Vamos a otros temas. Este año será recordado por eventos meteorológicos que comprueban que el cambio climático es una realidad. Esto tendrá una consecuencia directa en la seguridad de México y la mayoría de los países del mundo. Para hablar al respecto, saludo como cada lunes a Gerardo Rodríguez, nuestro colaborador aquí en las Noticias de la Mañana. Él es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Gracias. Muy bien, Mario. Oye, ¿cómo viste la nota de que el canal de Panamá no la quedó toda la lluvia y más de 130 embarcaciones paradas para ingresar al canal a las esclusas? Esta es una consecuencia del cambio climático y de que las lluvias no estén llegando a Centroamérica. ¿Cómo ves, Mario? No, bueno, pues es uno de muchos ejemplos de lo que vemos en el mundo a consecuencia del calentamiento global o del cambio climático en general que ha generado este tipo de cosas y que después ya se convierten en problemas en el caso de estos barcos ahí que quedaron en el canal de Panamá, pues en temas comerciales, económicos y de todo tipo, ¿no? El problema es que hay muchos países que no se suman a todas estas cruzadas medioambientales. Y no quiero decir México en específico con la política energética, pero que no les preocupa mucho, los tiene sin cuidado todavía este asunto que se percibe en muchos ámbitos, como este ejemplo que nos ponías del canal de Panamá, Gerardo. Gracias para México y otros países, ya se empiezan a visualizar. Nada más el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calcula que el año pasado hubo más de 20 millones de desplazados por situaciones medioambientales, por cuestiones de calentamiento global, por el tema de sequías, por el tema de inundaciones. También, Mario, se calcula que va a haber zonas que van a ser imposibles de ser habitadas por los seres humanos. Por supuesto, el norte de África, el Sahel, el Medio Oriente, zonas de Asia Pacífico y Asia Central. Va a haber ciudades que van a desaparecer, Mario. Por ejemplo, Indonesia ya está en un proceso tremendo de cambiar su capital, Jakarta, hacia otra isla de Indonesia, por el hundimiento y también por la invasión del mar a Jakarta. Mira, Mario, las consecuencias también para México van a ser muy importantes. El norte de nuestro país va a haber regiones en donde la vida humana no va a poder ser posible. También el acceso al agua para las industrias, para la vida humana va a ser muy complicada. La Ciudad de México, Mario, también va a tener que reutilizar el agua que nos cae de la lluvia. Hace muchos años vi un estudio en donde la Ciudad de México llueve más que en Londres. El problema es que el agua de lluvia en México se desperdicia, se va literalmente al drenaje en lugar de ser absorbida por la tierra. Así es que, Mario, las consecuencias del cambio climático ya las están viendo el sur de California, por supuesto, con esta tormenta tropical Hillary, que va a llegar hasta el estado de Nevada. Entonces, todas estas situaciones, Mario, tienen que hacer pensar a los países, a las sociedades, a las industrias, de lo complicado que va a ser este nuevo paradigma del cambio climático, Mario. Este dato que nos decías de 20 millones de personas desplazados por un asunto de cambio climático, de estas sequías, inundaciones y otros efectos que ha tenido el calentamiento global en el mundo. Pues tú que hablas mucho de temas de seguridad y platicamos a menudo de eso, pues quizá esté equiparado todos estos asuntos. Doy mucha migración por temas, obviamente, económicos, sociales, de seguridad. Y que ahora el tema del cambio climático, que es bueno tenerlo además en el panorama, pues porque de pronto da la impresión de que siempre se habla de eso, siempre está ahí, pero que no se pone acción para tratar de combatirlo o revertirlo. Es un tema de primera importancia. Me parece muy interesante que lo pongas de relieve en tus columnas. Y ahora aquí en el programa, Gerardo. Así es, mira, inclusive el Fórum Económico Mundial de Davos ya señala que ese es el primer factor de riesgo para el futuro, para los próximos años, el no haber hecho lo suficiente para revertir el cambio climático. Mario, se calcula que puede haber más de 15 millones de migrantes de origen, sobre todo centroamericano, en México para el año 2040, imagínate. Entonces, la verdad es que esta es una situación que va a cambiar a las sociedades, tiene que cambiar también a las economías, tenemos que tener economías basadas en la energía sustentable, y va a haber regiones del país, Mario, en donde tendremos que ayudar a la población a sobrevivir, literalmente, porque no va a tener ni agua y las condiciones climatológicas van a ser terribles. Pues ahí está el tema, importante también para hacer conciencia que todos podemos aportar nuestro granito de arena, y así empieza un gran movimiento, un gran cambio social mundial con nuestros hábitos de consumo y con muchas otras cosas que hacemos a diario, para empezar por ahí, porque luego lo dejamos en las altas esferas de la política internacional y de los acuerdos globales, espero todos podemos empezar haciendo algo desde nuestra trinchera. Gracias, Gerardo, y un abrazo, buenos días. Te mando un fuerte abrazo, Mario. Que estés muy bien, Gerardo Rodríguez, escribe aquí los lunes en El Heraldo, y es nuestro colaborador también en las noticias de la mañana.